Aventureros, acompáñenme a esta nueva aventura. Y este video es gracias a Interplanet, un mundo textil. Sublime, extraordinariamente bella. Y RF Evolution, cambiando tu vida a través de la actividad física. Aventureros, bienvenidos a esta nueva aventura. En esta oportunidad nos adentramos a los bosques tropicales del río Tirgua, rumbo al Salto Verde, pedazo de la naturaleza que Dios le regaló al estado Cogedes. Así que, los invitamos a acompañar a Andrés Eloy en esta nueva aventura, conociendo más de Cogedes y de Venezuela. Hola aventureros y aventureros, les traigo un nuevo video. Bienvenidos a Alto de Palambra. Aquí, este es el punto de inicio para ir a esta nueva aventura a Salto Verde. Acompáñenme. Solo uno, uno, el doble, cuatro, quito cuatro salvavillas para salir vivo. Otra vez, otra vez. Andrés Eloy. Otra vez, otra vez cruzar el río. Aventureros, acompáñenme a esta nueva aventura. Yendo a la Salto Verde, cruzando el río Tirgua. Yendo a la Salto Verde. Yendo a la Salto Verde. Aventureros, ¿no ven esa quebrada que está ahí? Pues, es la quebrada de Salto Verde. Está en resemboque en el río Tiriguá. Y vamos rumbo a la aventura de hoy. ¡Síganme! Aventureros, ahora estamos en un bosque tropical parecido a una selva. Y rumbo hacia la aventura de hoy. ¡Síganme! Aventureros, para llegar al Salto Verde, debemos tomar la carretera vía al Parque Boca Toma, referente turístico de la ciudad de San Carlos. Luego llegamos a Altos de Palambra, y allí realizamos una caminada de más o menos tres horas, hasta llegar a este maravilloso salto. Estamos en medio de la naturaleza, aquí, para disfrutar un ratico de este lugar. Y está en Venezuela, coge de San Carlos. ¡Acompáñenos a esta aventura! En este sector, podemos observar distintas especies de aves. Árboles de gran tamaño, y al peculiar arawato, que se pasea en las ramas de lado a lado, contemplando la hermosa naturaleza y a todo forastero que pasa por la zona. Aventureros, también en este sendero por ahí, al Salto Verde, nos encontramos con plantas de maíz para hacer cachapos. Una comida típica de Venezuela. ¡Acompáñenos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aventureros, aquí también podemos encontrar un sendillo para que también aquí planten berenjenas. Aventureros, otra vez estamos cruzando una camada para llegar al Salto Verde. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! y 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 tuvimos que rodear el río porque se había caído se habían caído los palos y obstaculizaron el paso por el río y 6 horas later aventureros por caminar muchísimo tiempo en esta travesía hemos llegado a nuestro objetivo al al salto verde miren toda esta preciosura y 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